¿Qué se esconde profundamente debajo de estas enormes capas de hielo? ¿Qué organismos vivos se ocultan en las profundidades más recóndidas de nuestro planeta? ¿Serán potencialmente peligrosas para los humanos? ¿Qué otros increíbles y escalofriantes descubrimientos se ha encontrado la humanidad escondidos bajo el hielo? En este misterioso y extremo paraje no encontrarás a nadie, a nada en absoluto, nada puede sobrevivir allí, o eso creían los científicos. Y es que en esta zona remota nunca llueve, y sin embargo, al mismo tiempo, hasta el 80% de todas las reservas de agua dulce de la Tierra se almacenan aquí, en la Antártida, el continente más frío y probablemente el más misterioso de todo el planeta. Hace más de 100 años llegaron las primeras expediciones a la Antártida, un continente helado al extremo sur de la Tierra, hasta entonces inexplorado. Durante todo el siglo pasado, la humanidad ha estado estudiando su superficie, pero todos sabemos que lo más interesante suele estar oculto en las profundidades. Cuando los científicos decidieron mirar debajo de la capa de hielo de la Antártida, lo que vieron allí no solo les sorprendió a las personas comunes como tú y como yo, sino también a los propios investigadores. Pero, ¿qué se esconde profundamente debajo de estas enormes capas de hielo? En este breve vídeo vamos a ver los hallazgos más aterradores que han estado esperando pacientemente durante miles o incluso millones de años, hasta que al fin han sido revelados. Quédate hasta el final del vídeo para asegurarte de descubrirlos. Por culpa del calentamiento global, las condiciones climáticas han cambiado de forma alarmante. Ahora bien, ¿te imaginas los secretos que el hielo ha enterrado durante miles de años? Algunos están apareciendo ahora, y estos incluyen objetos, vestimentas e incluso organismos que no deberían existir en nuestra era. En este vídeo te mostraré algunos de los descubrimientos más impresionantes que el ser humano ha encontrado bajo el hielo. La Antártida es sin duda el continente más desconocido de la Tierra, y a pesar de su gélido aspecto, este contiene la mayor reserva de agua dulce de todo el planeta, y al mismo tiempo es considerado un desierto, ya que allí no llueve nunca. Bajo los extensos cascos polares, se ocultan lagos de agua en estado líquido. Los científicos llegaron finalmente a esta conclusión a partir de los análisis de los datos captados por el satélite ICESAT de la NASA, el cual reveló que las variaciones en la elevación del hielo en realidad reflejan una gran masa de fluido subglacial. Los arduos trabajos en la zona tienen la intención de revelar los lagos escondidos bajo la superficie. Pero es que ahora, los científicos han divisado un problema potencialmente mucho mayor. Se ha descubierto un enorme volcán bajo una de las capas de hielo de la Antártida, que además, muy pronto podría entrar en erupción, cambiando para siempre la geografía del continente blanco y de la mismísima Tierra. Pero esto es solo el comienzo, y es que hace muy poco tiempo, un grupo de arqueólogos noruegos descubrió en las montañas de la sierra cercana a un glaciar una túnica de lana de hace más de 1700 años. El deshielo de esta enorme masa blanca causado por el calentamiento global, sacó a la luz la prenda de vestir que había permanecido oculta durante varios siglos. El fenómeno también ayudó a divisar una ruta comercial vikinga, desconocida hasta entonces. Los arqueólogos que excavan el lugar han hallado más de mil artefactos que identifican que esta vía estuvo en funcionamiento entre los años 300 y 1500 de nuestra era. Al parecer, el camino fue utilizado por los antiguos vikingos nórdicos para transportar todo tipo de productos y mercancías, como herraduras o astas de reno, hacia los diferentes mercados de Europa. Y por si esto fuera poco interesante, también se han encontrado flechas y otros artículos de caza. Estos son solo algunos de los increíbles hallazgos que se han encontrado bajo el hielo. Pero en este vídeo te voy a contar algunas cosas aún más increíbles. Así que aprovecho para pedirte un buen like si te está gustando el vídeo e invitarte a que te suscribas al canal si eres una mente curiosa. Pero volvamos a lo que te iba contando. Sé que esto que te voy a contar a continuación puede parecer muy difícil de creer. Pero lo cierto es que la Antártida, el continente helado, alguna vez estuvo cubierto de frondosos bosques. Eso sí, hace más de 100 millones de años. El efecto invernadero de la Tierra por aquel entonces era muy, muy extremo. Y el polo sur no era un páramo congelado, sino más bien un sitio exótico y verde habitado por dinosaurios. Toda esta información fue recogida por un equipo de expertos quienes extrajeron sedimentos desde una profundidad de más de 25 metros bajo el fondo marino de un glaciar. Los restos de árboles y ramas encontrados pertenecen a las capas del periodo Cretácico. Y se ha estimado que las temperaturas medias por aquel entonces eran de unos 12 grados. Este detalle se vuelve especialmente sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta la noche polar. Una larga noche que puede durar hasta 4 meses y que niega la luz solar en la superficie. Y por tanto, su aporte de calor durante casi un tercio del año. Vamos ahora con lo más increíble que han encontrado los científicos bajo el hielo. Te presento al lago Vostok, que fue descubierto por investigadores rusos y británicos en una misión sobre la Antártida en el año 1996. Las perforaciones realizadas a posteriori nos permitieron obtener datos únicos sobre el clima en la Tierra durante los últimos 500.000 años. Se dice pronto. Se calcula que este lago ocupa 14.000 kilómetros cuadrados. Y lo más increíble de todo es que su ecosistema se separó del resto del planeta hace miles de años. Hasta ahora, el frío, la ausencia completa de luz solar y la falta de oxígeno, nos hacía creer que el cuerpo de agua se encontraba totalmente inerte y carente de vida. Sin embargo, parece que en la Tierra no existe ni un solo lago donde no se haya encontrado vida. Así que valía la pena intentarlo. Las investigaciones han determinado que el lago Vostok sería capaz de albergar distintos tipos de organismos vivos desconocidos. Y entre todos ellos, los más preocupantes y alarmantes son las bacterias tolerantes a las bajas temperaturas que podrían ser muy peligrosas para los seres humanos. Lo curioso es que los investigadores no esperaban para nada encontrar vida allí, a una temperatura de menos 89 grados Celsius, donde la presión del hielo excede la presión de la corteza helada de las lunas de Júpiter, y donde, como habíamos comentado, la luz del Sol nunca penetra la superficie. Además, y por si esto fuera poco, la concentración de hidrógeno y oxígeno es hasta 50 veces mayor que en los lagos frescos comunes. Sin embargo, los investigadores han logrado encontrar allí un nuevo tipo de bacteria, con un ADN muy distinto al resto de seres vivos de la Tierra, lo cual tiene mucho sentido. Y es que los organismos que se han desarrollado en este entorno lo hicieron completamente por separado del resto de organismos vivos de nuestro planeta. Estos increíbles descubrimientos han llevado a pensar, por extensión, que es muy posible que exista algún tipo de forma de vida bajo los lagos de hielo en Marte o en el satélite de Júpiter. Pero el increíble lago Bostock no es para nada el único lago subglacial que se ha descubierto. Otros grandes lagos se ocultan bajo la superficie de la Antártida, y es que según los estudios realizados por satélite, la cantidad total de estas cavidades bajo el hielo podría ser de más de 400. ¿Qué organismos vivos se ocultan en las profundidades más recóndidas de nuestro planeta? ¿Serán potencialmente peligrosas para los humanos? ¿Es posible que existan bacterias y organismos vivos en otros planetas del sistema solar? ¿Qué descubrimientos y avances nos traerá la ciencia de estos estudios?